A todos ustedes que han tenido la oportunidad de escuchar y beneficiarse de los contenidos de Fanflix, les quiero decir que nos ayuden a que se difunda. Es una gran, gran labor apostólica de llevar buenos contenidos, contenidos cristianos, que lleven esperanza de que se puede ser cristiano y se puede ser feliz y pleno siendo cristiano. Por ello, los invito a no quedarse nada más viéndolo a ustedes, sino a difundir esta experiencia y hacer que muchos más hogares se beneficien de esta producción tan importante de Fanflix. Les doy la bendición a ustedes. Que el Señor los bendiga, los colme de su gracia, de su sabiduría, de salud y de su paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.